El vestuario de Alejandro Durán y Citala y Cazaret es cortesía de Sears, porque Sears me entiende. Y con esa imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, le muestro qué es lo que nos espera respecto a la temperatura. Por lo pronto, esta tarde, temperatura máxima para alcanzar el termómetro de 33 grados centígrados, así como condiciones de cielo parcialmente nublado, la probabilidad de precipitación continúa para esta tarde. En un porcentaje de bajo, tomen sus precauciones para el día de mañana, jueves, temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima en las primeras horas de este viernes, 21 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 10 y los 12 kilómetros por hora. Ya por el viernes, por la tarde, 35 grados centígrados como máxima temperatura mínima en las primeras horas de este sábado, 22 grados centígrados. Por horas de la tarde del sábado, esperamos una temperatura máxima de 36 grados centígrados, así como condiciones de cielo soleado en su mayoría. Las primeras horas de este domingo esperamos una temperatura de 22 grados centígrados. La probabilidad de precipitación para los próximos días es en un 10% solamente, así que esté pendiente y tome sus precauciones y los dejamos para que se ponga a disfrutar de este baile de Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila. Mami, ya tú sabes quién llegó, el flaquito rico, con DJ Jerry, con Frank, los Pitchy Boys. Ya tú sabes que con nosotros la hueta, venta de calle récord, robe el dinero. Ya tú sabes cómo es esto. Pepe de la Mila, Pepe de la Mila, Pepe de la Mila.